¡Hola amigos! Amigas, este es martes, feliz martes, me voy a hacer un cafecito y me voy a hacer desayuno, lamentablemente se me acabó la piña y los nopales, al ratito voy a ir a la tienda a comprarme todo lo que necesito y también a comprar carne cebrada porque pollo quiere tacos dorados ahora y leche, ya no hay leche, ya no hay nada, vamos a ir al mandado, así que bueno pues me voy a hacer yo frijoles con huevo y jamón. Amigas Amigas, este ya empecé a limpiar, que tengo un cochinero, ya voy a limpiar la mesa, este tengo este, este ya era de, pues ahí dice miren lo que era, y bueno lo que hice fue le eché agua y le eché pencil y es lo que uso para limpiar, así que manos a la obra. Amigas Ángel acaba de llegar de la escuela, voy a ir a comprar pollo para deshebrar. Voy a estar moviendo el teléfono porque lo colgué, lo colgué y está así. Pero bueno, ya no tarda en caerse, mejor lo voy a quitar de ahí. Mala idea, estoy buscando como dónde lo puedo poner. Hola amigos y amigas, yo soy Ángel. Aquí estoy en un carro con mi mamá y mío. Vamos a la tienda y sí. Amigas, ya llegamos a la tienda. Esperen, les voy a enseñar la carne molida que dio, que compro que ya está deshebrada. Me gusta y también tienen pollo y aquí es en la única tienda que la encuentro. Se llama Del Real, la marca. Tienen chile verde, pollo asado, ranchero. Híjole, se me hace que no va a ver. Me va a matar el pollo porque él quería tacos dorados. Dejen la búsqueda. Miren amigas, estas son las que les digo. Nomás que no tienen la carne deshebrada ni pollo ahorita. Tienen el chile verde, barbacoa, carnitas, arroz, ranchero beans, pollo asado. Pero no tienen lo que yo necesito. Me deberían dar una feria nada por promoverlos. Está bueno, el pollo deshebrado y la carne deshebrada están buenas. Esto no lo he probado, así que no sé. No más lo que se va a comer, no tiene hambre. Ay, Ángel. Leo. Yo. Hi amigas y amigos, aquí estamos Leo y yo. Estoy llorando porque su papá se metió al baño y no lo puede dejar ni un rato. Diles hola. Ahorita vamos a ir al parque. ¿Qué es el parque? Está cansadito yo creo, pero no sé de qué hemos hecho nada. ¿Tienes caqui, sabes? No, no tienes caqui. No, no tienes caqui. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hola, amigos, hola, amigos, y amigas! que yo quiero un besito aquí yo quiero un besito aquí yo voy a comprar ice cream a la tienda bye él no, él no va a ir él no va a ir porque no me quiere a uno aquí ¿quieres ice cream? ¿quieres nieve? ¿quieres nieve? ¿quieres nieve o no? ok, no nieve, no le voy a dar nieve a él Leo, ¿quieres ice cream? dame un besito aquí y te doy ice cream un besito aquí y te doy ice cream ¿sí? ¿qué? ¡Ah! ¡Qué hermosos besos! ¡Qué hermosos besos! ¡Qué hermosos besos! ¡Vamos! 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 ¡No!